de la aeronave a uno de los 70 heridos por una turbulencia extrema que también cobró la vida de un británico de 73 años, quien según autoridades portuarias habría fallecido de un ataque cardíaco. El avión se vino abajo, comparte este pasajero quien recuerda cómo pertenencias y objetos se azotaban a su alrededor. La cabina, como evidencia este video posterior, terminó envuelta en caos. Según este experto con 30 años de experiencia, ese tipo de turbulencias son poco comunes y no aparecen en los radares. Es un viento, una ráfaga de viento que lo más seguro vino de arriba hacia abajo y que llevó al avión a esta situación. El avión, un Boeing 777 con 211 pasajeros y 18 tripulantes a bordo, había salido de Londres y se dirigía a Singapur en un vuelo que normalmente toma casi 13 horas, pero tras la violenta sacudida tuvo que desviarse a Bangkok, Tailandia.